A ver, un hombre es elegido por la naturaleza para ser el legendario Zorro, quien trata de impartir justicia en su pueblo, pero un plan secreto quiere deshacerse de él, y como la máscara es suya, debe honrarla, así que por si no la viste o la dejaste a la mitad, yo te cuento Zorro temporada 1 de Prime Video. La película comienza con un hombre llamado Alejandro, quien está en problemas, aunque llega Zorro y lo ayuda, lo malo es que Eurono trampa y lo derriban a ambos, en donde uno conocido como el gobernador, era quien perseguía a Zorro. Más tarde, una tribu se lleva al Zorro derribado y lo despiden, mientras una llamada Nalin quiere tomar el legado del Zorro. Al día siguiente, llega al pueblo el hijo de Alejandro, llamado Diego, quien es recibido por el sirviente de su padre, el cual está mudo y le hace saber que Alejandro era muy amigo del Zorro, aunque el gobernador culpa injustamente al Zorro y a la tribu de todo lo que pasó. Después, visita a Lolita, quien era una antigua novia, pero esta parece ya no querer serlo, ya que tardó muchos años en volver. Por la noche, Diego tiene una alucinación y va al bosque guiado por un Zorro, por lo que el líder de la tribu le dice que es el elegido para tomar el manto del Zorro, mientras que Nalin lo vio todo. Más tarde, Diego se entera que Lolita ya está comprometida con un tal general Enrique, el cual supuestamente fue quien derribó al Zorro. Además, se entera con unos agentes infiltrados que el gobernador culpó al líder de la tribu de cosas injustas, solo para quitarle sus tierras. También descubre que rusos andan entre ellos para tomar el control. Luego, la tribu crea una distracción y Diego, ya en su papel del Zorro, entra a la cárcel, en donde demuestra que tiene madera de héroe, así que libera al líder de la tribu, mientras los malvados lo siguen. Aunque al llegar a casa de Nalin, lo reta y se enfrentan, pero en ese momento llegan las autoridades. Diego finge que se topó con el Zorro, quien dejó un mensaje de que el Zorro ha vuelto. Capítulo 2 Un vendedor estafa a las personas, por lo que el Zorro interviene para nivelar las cosas, y después de un rato, Diego va a este mismo banco por unos objetos misteriosos que dejó su padre. Pero llegan unos rateros que se llevan el dinero, y una chica para que nadie lo siga, mientras uno se queda ya que quiere que vaya el Zorro y vengarse de él, puesto que mandó al más allá a su padre. Entonces, como Diego es un rehén, el mundo quiere usar el traje del Zorro para salvarlo, pero llega a Nalin y se lo quita, así que salva el día en el banco y se queda con el disfraz. Aunque lo malo es que Lolita resultó afectada y el doctor comenta que pronto se recuperará. Luego, Diego quiere dejarle el traje a Nalin, puesto que no pudo poner a salvo a Lolita, pero al visitar al líder de la tribu, este le hace ver que él es el elegido. También le cuenta que el anterior zorro era el hermano de Nalin, por lo que derriba a todos los que pueda por venganza. Entonces convence a Diego de seguir como el zorro, por lo que el mudo le hace un nuevo traje y rápidamente va a salvar a la chica que se llevaron los ladrones, así que la lleva a casa y les deja los ladrones a las autoridades, además de que reparte el botín con todo el pueblo. Capítulo 3, vemos a un malvado llamado Ramírez, quien apuesta y gana a una chica llamada May, mientras que en casa la extraña la hermana de ella. Por otro lado, Diego sigue insistiendo con Lolita, pero ella lo mantiene alejado ya que aún sigue con Enrique. Después, el zorro quiere salvar a May, pero no le entiende nada a su hermana, por lo que lleva al mudo para que le traduzca, ya que este sabe mandarín, así que al enterarse va con el clan de los chinos, en donde se entera que el líder llamado Chang la perdió en una apuesta con Ramírez. Debido a ello, va contra Ramírez, en donde logra llegar con May y deja atado al malvado, así que deja libre a la chica, aunque lo malo es que pronto la vuelven a atrapar y le tienden una trampa al zorro con ella, por lo que lo atrapan y lo dejan atado. Entonces, el malvado descubre su verdadera identidad y le dice a Diego que él estuvo el día que derribaron a su padre, pero no quiere decirle quién fue, mientras se prepara para mandarlo al más allá, aunque en ese momento los empiezan a atacar, por lo que el zorro se salva de momento. Capítulo 4 Pasa un rato y notamos que Nalin fue quien llegó y los derribó a todos, por lo que manda al más allá a Ramírez, pero lo malo es que también derriba a Diego para que no se interponga en su legado, aunque por suerte May lo ayuda a llevarlo con el mundo para que lo cure. En tanto, el gobernador culpa de todo al zorro y va contra la tribu ya que supuestamente ellos lo ocultan, así que deja en llamas todas las casas de ellos, por lo que Nalin le roba comida para su pueblo y se crea un sinfín de enfrentamientos entre ellos. Al mismo tiempo, descubrimos a un extraño grupo enmascarado, quienes prefieren que se destruyan entre la tribu y los guardias para que después ellos actuar. Por otro lado, nos damos cuenta de que May se queda a trabajar en la casa de Diego. Al amanecer, Nalin va contra una carreta en donde va Lolita y su padre, por lo que se ven en problemas, pero llega Diego para echarles una mano, aunque se da cuenta de que aún no está del todo recuperado. Por otro lado, contratan a un mercenario muy hábil llamado Samael, al cual le pagan muy bien por un trabajo secreto. En tanto, el zorro va primero con el gobernador para advertirle que se detenga y después va con Nalin, a quien reta para ver quién se queda con el legado, pero llegan las autoridades, por lo que todos tienen que huir. Capítulo 5 Vemos al hermano de Ramírez, llamado Ramón, quien va de camino a casa, pero se topan con Nalin y se lo llevan, así que el zorro al enterarse le pide a Nalin que lo libere o los guardias derribarán a unos rehenes que tienen de la tribu. Debido a ello, Nalin lo libera y Enrique lo encuentra, pero al llevarse al gobernador, este lo manda al más allá así que nadie se dé cuenta para seguir culpando al zorro, así que Nalin y Diego se unen para salvar a los rehenes, mientras que el zorro se topa con el grupo de enmascarados, los cuales se le escapan, aunque el mundo reconoce que el que derribó a su padre traía una máscara de esas. Luego, Enrique tiene la duda de lo que le pasó a Ramón, por lo que lleva a un doctor y este le dice que parece que lo mandaron al más allá a propósito, así que empieza a dudar del gobernador. Al día siguiente van a terminar con los rehenes, pero llegan los zorros y después de un enfrentamiento logran salvarlos, mientras que Enrique falla a propósito para dejar que escape al zorro. Más tarde, Diego recuerda las mancuerras que dejó su padre y ve que son muy parecidas a las de un cuadro que tenía Ramírez en su casa. Capítulo 6 Pasa un rato y Diego quiere comprar la mina para ayudar a los mineros, pero el gobernador para evadirlo mejor le dice que hará una subasta. Después, Diego se entera que los enmascarados se hacen llamar el clan del oso y quieren hablar con él. Al mismo tiempo, alguien le advierte que están derribando a todos los que saben de la subasta, por lo que en su papel del zorro derriba a los malvados y se entera que los envió el gobernador. Por otro lado, Nalin se entera que siguen derribando a los suyos, por lo que va contra los guardias, en donde afecta a Enrique y este es curado por Lolita, así que en medio de todo esto tienen un momento especial. Al día siguiente, los rusos están molestos por la subasta de la mina, ya que ya tenían trazos con el gobernador para quedársela, mientras que Diego va con el líder del clan chino, llamado Chang, con quien hace un trato, así que este manda a muchos para que interrumpan a los rusos y no lleguen a la subasta. Después, Diego es dormido y llevado ante el clan del oso, en donde le dicen que su padre era parte de ellos y le ofrecen su lugar, por lo que Diego acepta para tenerlo cerca. Al mismo tiempo, las personas presionan al gobernador y empiezan la subasta, en donde el mudo se las arregla para comprar la mina a nombre de Diego, mientras los rusos no alcanzan a llegar. Por la noche, Diego va a declarársele a Lolita, pero en este momento Nalín derriba a Enrique. Diego trata de detenerla, aunque se adelanta a Lolita y la deja en el piso, puesto que tiene muy buena puntería, mientras Diego ve que se la llevan en la misma carreta del clan del oso, por lo que deduce que el padre de Lolita es uno de ellos. Capítulo 7 Se dan cuenta de que mienten en las noticias solo para calmar al pueblo, mientras que los de la tribu le dicen a Diego que los ayude a recuperar a Nalín. Al mismo tiempo Lolita está preparándose para su boda, por lo que Diego en una oportunidad que tiene le desea buena suerte. fingen que Nalín se fue al más allá con una sustancia y logran hacer que salga de la cárcel para escapar, pero aún así esta no confía en el zorro. En tanto, los rusos se engañan al gobernador y lo mandan al más allá, aunque la mano derecha del líder ruso, llamada Natasha, traiciona a su propio jefe y finge que todo lo hizo el zorro, ya que esta tiene mucha ambición. En consecuencia, al día siguiente Enrique queda como gobernador temporal, quien les dice a todos que cobrará venganza. Capítulo 8 El zorro visita a Natasha ya que sospecha de ella, pero no tiene pruebas aún, mientras que Samael cada vez está más cerca en donde llegan a un lugar en donde falsifican su nombre, y así ahora se llamará Alejandro Montoro. Por otro lado, Lolita va de camino a su boda, pero el zorro lo detiene para llevársela, ya que sabe que Naline irá tras ella, aunque éste escapa y como no llega a la boda, Naline va por ella a su casa, en donde se enfrentan, pero Lolita logra ganarle y está por dar el definitivo, aunque en este momento llega el zorro y la detiene para llevarse a Naline. Entonces la entrega a los líderes de la tribu, los cuales la condenan por haber arriesgado a todos, mientras ella exige un combate para ver quién es el verdadero zorro, así que el encuentro es inevitable, en donde Naline está por ganar, pero ve al zorro legendario en sus ojos y se rinde, ya que se da cuenta de que Diego es el elegido. Volviendo con Lolita, decide seguir con sus planes y empiezan con la boda, mientras llega Diego y se despiden desde lejos. Capítulo 9 Diego es mandado llamar por el Clan del Oso, en donde le dicen que tiene que terminar con Enrique para ganarse su confianza, en tanto Samael, o mejor dicho el nuevo Alejandro Montoro, se entera que la mujer que los acompaña, llamada Rosario, quiere que finca ser su hijo, ya que alguna vez tuvo un amorillo con el otro Alejandro que era padre de Diego, y es por ello que quieren volver para deshacerse de él y quedarse con toda la fortuna de Diego. Volviendo con Diego, Lolita sospecha de él y cree que es el zorro, por lo que ésta le confiesa la verdad y por qué lo hace, así que se unen para ir en contra del Clan del Oso, por lo que pronto engañan a dos para derribarlos, además de que también descubre que el padre de la iglesia es parte de ellos y se los dejan a Nalin para que cobre venganza. Después Diego no está seguro de ir en contra del padre de Lolita, pero sus amigos le dicen que es lo justo, por lo que lo acorrala y está por derribarlo, aunque llega la esposa llamada Lucía y el zorro se da cuenta de que en realidad ella es la miembra del Clan del Oso. Capítulo 10 Al día siguiente Samael y Rosario llegan al pueblo en donde se presentan como los familiares de Alejandro, por lo que exigen parte de la herencia, mientras Lolita no puede creer que Diego haya ido contra sus padres, éste le explica la verdad sobre su madre, pero parece que ella no le cree. Más tarde Diego le cede lo correspondiente a su disque hermano para no tener problemas, mientras Samael cree que fue demasiado fácil y piensa en que algo se trama, aunque Rosario le dice que no se preocupe, puesto que pronto lo mandarán al más allá para quedarse con todo. Por la noche Diego sigue las indicaciones y manda al más allá a Enrique, por lo que Lolita no quiere ni verlo, mientras que Diego se gana la confianza del Clan del Oso, así que Lucía revela frente a él mencionando que seguirán con los planes, pero era solo una trampa, ya que Enrique y Diego lo fingieron todo para evidenciarlos, por lo que van contra ellos. En medio del encuentro, Lucía le confiesa a Diego que ella fue quien mandó a su padre al más allá, ya que se interponía en sus planes, pero también le hace saber que ni siquiera sabe los mayores secretos de su padre. Luego Lucía está por terminar con Diego, aunque por suerte Lolita derriba a su madre a tiempo y la encarcelan. Después Diego quiere saber todo lo que ocultaba su padre, por lo que quiere visitar a uno de los viejos amigos de su papá, el cual está en Nueva York, así que deja en libertad a Nalin para que cuide a su pueblo, pero como la serpiente roja. Por otro lado, Natasha manda al más allá al padre de Lolita, además de que ayuda a escapar a Lucía para que se unan y adueñarse de todo. En tanto, Diego y May llegan a Nueva York, en donde en su papel del zorro, empieza a espiar al amigo de su padre, quien es justamente el que ayudó a Samael y Rosario a cumplir con sus planes. Fin. Si el video te gustó, por favor déjame un like y suscríbete para seguir recibiendo resúmenes de las mejores series del momento. Que estés bien, hasta luego.